Más, tanto reconozco, no es posible conectarse a esta red. Claro, sí, estamos al aire, ya arrancamos. Muy buenos días, 4 de enero, miércoles 4 de enero de 2023. Así arrancamos modo Pontevecchia en esta mañana soleada en Buenos Aires, con buen tiempo en los lugares, en los principales destinos turísticos del país. Y con el tema de Sandro, la vida sigue igual. ¿Por qué escuchamos a Sandro? Porque hoy se cumplen 13 años de su fallecimiento. Parece mentira, parece recién que el gitano estaba vivo, pero 13 años ya han pasado de su muerte. Recordemos lo mal que estuvo el último tiempo, y sin embargo peleando, él dándole batalla a la situación que le tocaba vivir, siguió haciendo alguna presentación, inclusive más, hasta poco antes de fallecer. 13 años de ese momento, y la vida sigue igual, porque aquí en la Argentina hay temas que se reciclan, ¿no? Digo, estamos transitando la primera semana del año, y venimos con algunas cuestiones del año pasado que siguen teniendo que ver con lo mismo, pero se van reciclando, se van acomodando, van teniendo información por capítulos. Y por otra parte, en esta Argentina cíclica, cada vez que caemos, por suerte, nos levantamos, y la vida sigue igual, como dice Sandro. Muy buenos días a mis compañeros en la mesa. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenos días. ¿Va bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a ir repasando, si les parece, los temas más importantes de la jornada de hoy. Hoy mucho pasa por la discusión entre los poderes del Estado y el Poder Judicial, el Estado Nacional y el Poder Judicial, el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, la filtración de los audios, la licencia no renuncia del secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, al que recordemos se le encontraron chats con, por un lado, miembros del Poder Judicial, el vocero del presidente, de la Corte de Horacio Rosati, por otra parte, también con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, relacionados a lo que es el tránsito, con ellos, obviamente, era lógico que tuviera diálogo, no tan así con los empresarios que se dedican al tema de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires, y ya venía con el tema del agua escondido y las reuniones que se realizaron allí, el encuentro que se realizó allí entre empresarios, gente del Poder Judicial y políticos. Por todo eso, recordemos que la semana pasada decíamos que probablemente diera un paso al costado y justificara esto en que tenía que preparar su defensa, exactamente fue lo que hizo en el día de ayer, aclaró que no era una renuncia, que era un pedido de licencia, pero se sabe, fue esto solicitado por el jefe de gobierno de la Ciudad. A todo esto, ¿quién llega al gobierno nacional? Ayer nos lo contaba Alejandro Gómez, el nuevo jefe de asesores, que es Antonio Aracre, un hombre de Singenta, un hombre del mundo privado, Ale. Buen día. Exactamente, buen día. Así es, a partir del primero de febrero va a ser el jefe de asesores, ayer estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández, casi empezando a acomodarse en su nueva oficina que va a ser en Casa Rosada, reemplazando a un hombre con mucha polémica, como Leunda, aquel asesor de Alberto Fernández que tuvo que dar un paso al costado porque apareció en esos chats del viaje al lago escondido. Es como la palabra de moda, los chats, ¿no? Sí. Digo, en relación al gobierno, los chats, la filtración, los teléfonos, ¿no? Sí, y hay para muchos el preanuncio de lo que va a ser la campaña electoral. ¿Vamos a tener una campaña electoral de carpetazos? Bueno, algunos, ayer andábamos por Casa de Gobierno, se esperan eso, una campaña electoral que no se va a hablar de cuántas escuelas se van a construir, cuáles van a ser las propuestas, sino a ver quién le tira más carpetas por la cabeza al otro. Bueno, y ahí va a operar, digamos, el espionaje, claramente. Sí, sí, sí. Lo cuestionable es desde qué lugar se hace, ¿no? Recién fuera del aire, en producción hablábamos sobre qué es más importante cuando esto sucede, el contenido de lo que trasciende o la filtración, porque, digamos, cada uno hace uso de lo que le parece más importante, depende de qué lado estés, claro. Digo, pinchar un teléfono o lo que contiene ese teléfono si está pinchado. Si sos funcionario público, sabés que tus conversaciones pueden llegar a ser... Absolutamente. Espiadas, ¿no? Ni siquiera el teléfono es tuyo, con lo cual te lo dan, podés decir... Puedes hacer como racia de teléfonos, ¿no? Sí, y ahí están... Pero la privacidad... Claro, bueno, desde lo ético es una cuestión y desde lo legal es otro. Pero bueno, sos funcionario público también. Todo esto legalmente se cae porque las pruebas fueron tomadas de manera ilegal. Entonces los abogados te dicen, todo esto se cae. Ahora, desde sos funcionario público, tenés que guardar unas formas, tenés que tener una ética, ahí cambia. Y sí, después es más importante el contenido, termina siendo más importante el contenido y después discutimos lo otro. Y después vemos, claro, exacto. ¿No? Exacto. Y hubo algunos antecedentes. Es como la vida personal también. Hay que cuidarse todo, siempre. Sí, después primero se ríen del otro lado porque ponía ese ejemplo. Y sí, primero discutimos lo que encontramos y después la forma de haberlo encontrado. ¿Por qué me revisaste el teléfono? Claro, pero es así. Bueno, vamos a... En lo público y en lo privado siempre lo indignás, es una estrategia, ¿no? Pero bueno. Garpa. Sí. ¿No? Sí. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el nuevo jefe de asesores del Gobierno Nacional, Antonio Aracre. Un hombre que decíamos viene del mundo privado, de singenta, tecnología, agropecuaria, modernización. ¿Qué dice Aracre? Bueno, justamente fue elegido, supuestamente por el Gobierno Nacional, para acercar el mundo de las inversiones al sector público. Mi rol es jefe de asesores de presidente. Lo voy a iniciar a partir del primero de febrero porque tengo algunos compromisos previos durante este mes. Y tengo como misión principal ayudar en todos los temas en los que el presidente necesite información. Pero en particular me interesa trabajar en acercar el mundo privado, el mundo de las inversiones, al sector público. Ya me dijeron que no lo tengo que hacer. Bien, ahí estaba el nuevo jefe de asesores del presidente de la Nación. Y hablábamos del juicio pedido por el presidente Alberto Fernández, el juicio político, al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, no tiene los votos, el oficialismo, como para avanzar en este sentido dentro del Congreso. Pero claro, es un golpe de efecto político, sin lugar a dudas, que enfrenta a dos de los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. ¿Qué dijo Jorge Capitanich? Recordemos que en el día de ayer el presidente Alberto Fernández había citado a los gobernadores allí en la Casa Rosada. Solo estuvieron 11, inclusive dos de los que ya habían dado su confirmación de estar, que habían asumido el compromiso, ayer en el último momento se bajaron, lo repensaron y se bajaron de ese encuentro. ¿Qué dijo Jorge Capitanich sobre la Corte Suprema? Nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública y por el mal desempeño, observamos claramente una manifiesta parcialidad. Esta manifiesta parcialidad significa claramente que los fallos que hemos observado es para favorecer a una parcialidad política. Y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales. Deben ser custodios y guardianes de la Constitución. Pero lo que observamos es que los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, del patrimonio, del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional. A ver, recordemos que la filtración de estas conversaciones tiene que ver con diálogos que mantenía Rosati o su vocero, ¿no? Para llegar a Rosati, sí o sí, todo el mundo te lo dice, tenés que pasar por Silvio Robles, un hombre que los periodistas conocemos mucho porque fue en su momento vocero del Ministerio de Economía en la época de Kirchner, ¿no? Claro, la época de Felisa Michelli. De Felisa Michelli. Era el que te decía Lola Bolsa, de Felisa Michelli, está todo aclarado, no va a pasar nada, quédate tranquilo. Pero ese hombre era Silvio Robles. Hoy vocero del Presidente de la Corte, Horacio Rosati. Conversaciones con el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ahora licencia, Marcelo D'Alessandro. Ahora, ¿qué pasa, te pregunto Ale, qué pasa si, digamos, qué pasa con la legitimidad, yendo a esto que decía un poco Capitanich y lo que vamos a escuchar que dijo Zamora al respecto, del Presidente de la Corte, más allá de que no va a avanzar su juicio político, porque no, digamos, en la práctica no se puede llevar a cabo porque no están los votos. Claro, no, 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 no va a avanzar. Y ayer... ¿Pero le queda una, digamos, una marca por esto? Esa es la estrategia. Esa es la estrategia del gobierno, ¿no? Dejarle una marca a Rosati, hacerlo pasear por el Congreso, digo, citar lo que el Congreso lo cite en comisión, y el gobierno, te diría, se conforma con que tener la aprobación de la comisión, la comisión de juicio político, donde el Frente de Todos tiene mayoría, poder tener un dictamen favorable. Más allá que en el Congreso, en el recinto, por supuesto, que no pasa. Pero voy a contar un ratito, porque ayer al mediodía estábamos en casa de gobierno, un petit papelón del gobierno con el tema de la reunión con los gobernadores y cómo se comunicó, con voceros de gobernadores llamando a periodistas y diciéndole, no, 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 lo que dice oficialmente el gobierno nacional no es así. Apa. En minutos me lo contás. ¿Escuchamos a Zamora? Mientras tanto, Zamora, que estuvo ahí, ¿no? ¿Gerardo Zamora? Estuvo en la reunión y fue uno de los voceros del encuentro con Alberto Fernández. A ver, ¿qué decía sobre esto? Sobre la legitimidad de Horacio Rosati y aquí en adelante. Un conflicto de poderes muy grave en este momento. Hay una gravedad institucional que yo he presentado la denuncia para contestar a tu pregunta. Porque queremos que tenga la posibilidad, este señor Robles, pido disculpas, ¿no? Porque lo traté de doctor. Ahora me entero que no es doctor. Lo he tratado en todos lados de doctor. Cobra como camarista es el hombre al cual Rosati... No se puede hablar con Rosati sin hablar con Robles, eso te lo dicen todos. Y ahora está involucrado en un hecho gravísimo, gravísimo, en que nosotros tomamos y presentamos las pruebas en la justicia de algunos diarios que dieron a conocer estos chats que son escandalosos. La legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con ello el Estado de Derecho. Y lo que nosotros hacemos es nuestra obligación. No se puede dejar pasar esto. Y para cerrar este tema, por lo menos en el inicio, también habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y decía lo siguiente. Se ha elevado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es el procedimiento que corresponde. Y se trata de algo que no tiene en la historia antecedente un presidente de la Nación y la mayoría de las provincias, acompañando algo que tiene que ver con la división de poderes también, tanto avanzado la Corte, consideramos, sobre el poder legislativo y sobre el poder ejecutivo, atribuciones que no le son propias. Así que, desde el punto de vista jurídico y de los argumentos, lo van a tener a disposición muy pronto. Bien, obviamente vamos a volver sobre esto, ¿no?, porque es uno de los temas del día. Yo les decía el lunes 2 de enero que obviamente iba a ser el tema de las primeras semanas del año. Así está sucediendo. Vamos a pasar ahora a otro de los temas de los que todos los días hablamos, y probablemente hasta que se conozca la sentencia, lo que decida el tribunal sobre los acusados del crimen de Fernando Baez Sosa. Este joven, del que se van a cumplir 3 años de su muerte, que salía de bailar en Boliche, en Villa Gesell, y fue atacado brutalmente por una patota de 8 jóvenes, que estaban sentados ayer allí, frente a los padres de Fernando Baez Sosa, sosteniéndoles la mirada, esto dicho por la mamá de Fernando, y una madre que tuvo que ver cómo los amigos de su hijo relataban y mostraban hasta con su cuerpo, hacían la escenificación y la actuación, de cómo Fernando había sido reventado a patadas. Así, literalmente encontró su muerte. Esto decía uno de los amigos de Fernando Baez Sosa en medio del dolor, Luca Filardi, hablaba así. La verdad no sé qué tanto detalle les puedo dar en el sentido judicial, pero bueno, es el último tramo en ese sentido. Nada, y mandarle al resto, porque hay un millón de testigos, con tranquilidad y la verdad. No te quiero mentir, no me siento tan cómodo en algún momento. Y entiendo también que al ser oral y público, como dicen ustedes, si bien no es con video, van a tener relato de cada uno de nosotros. Y somos muchos. O sea, y el rompecabezas se va a terminar armando. Fuerte para los amigos también. Chicos, al momento de que todo esto ocurrió, tener que relatar, contar y mostrar, escenificar ese momento tan tremendo. Vamos a escuchar a la mamá nuevamente de Fernando Baez Sosa, justamente hablando del dolor que le provocó la... Resenificar y resignificar también lo que había sucedido allí hace casi tres años. Siempre quise ver, siempre quise escuchar cómo fue realmente que asesinaron a Fernando. Y hoy llegó ese día. La verdad que fue muy duro. En un momento me sentí re mal ver cómo atacaron a Fernando. Ya estaba tirado en el piso e imploraba con una mano. Clemencia para que dejaran de golpearlo. Es muy difícil una madre ver eso. No era una sola vez, sino que varias veces que repetía. Y los amigos que le defendían a Fernando, relatando cómo fue todo, cómo lo querían salvar a su amigo. Bueno, tremendo el dolor de esos papás soportando ahí cada una de las audiencias estoicamente. En este momento está llegando Pablo Ventura allí a los tribunales de Dolores para prestar su declaración también. Recordemos que Pablo Ventura es uno de los jóvenes que fue señalado por los rugbyers enseguida. Quisieron hacer como un chivo expiatorio de él. Y después se supo que ni siquiera estaba en Villa Gesell en aquella noche, la noche en que Fernando Baizosa encontró su muerte. Vamos a pasar a otro tema. Se especulaba con la salida de Marcelo D'Alessandro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y justamente el jefe de gobierno porteño estaba evaluando cuánto daño podía significarle esto. Pedirle su renuncia, que se fuera solo, pero apagar un poco el escándalo. Todos los chats, descubiertos de manera ilegal, claro, pero pasaban por el teléfono del ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y ayer salió a decir, no renuncio, pido licencia. Recién acabo de hablar con el jefe de gobierno y también con el jefe de gabinete, a quienes agradezco en particular que me hayan entendido. Pero todos saben de los últimos días o las últimas semanas, donde estamos siendo, digo estamos porque si bien pareciera que yo soy el foco, en realidad hay un montón de personas involucradas. Estamos siendo objeto de una operación infame. Una operación de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas, donde violan la intimidad de las personas, pero no solamente realizan eso, sino que después montan situaciones que no son reales, editan situaciones para no hacerlas verdaderas. Y no importa ya que es verdad o que es mentira, lo que quieren es crear esto, ¿no? La posverdad, quieren crear el escándalo, esta crisis institucional que pretenden instalar. En función de eso, yo estoy más firme que nunca, más firme que nunca porque me guía la convicción desde el momento que renuncié a mi banca de diputados y todos me decían, estás loco, que vas a agarrar seguridad. No, no estoy loco. Lo que quería era volver a lo que me crié. Tengo 47 años, nosotros jugábamos a la pelota en la calle y hoy los chicos no saben ni andar en bicicleta porque los buenos están adentro de las rejas y los malos están afuera. Trabajamos para revertir esa situación, lo logramos, lo estamos logrando, lo podemos demostrar con evidencia, pero uno elige lo que hace, la familia no, la familia elige seguirlo a uno. Y la verdad que necesito tomarme una licencia, necesito ordenar mis cosas familiares, necesito contener a la familia que fue objeto también de estas infamias y también preparar la defensa de cómo desarticular y cómo demostrar la falsedad de cada uno de estas operaciones infames a las que pretenden someternos. Bueno, ¿cuánto escuchamos de Marcelo de Alessandro? Dijo un montón de cosas para decir que se tomaba una licencia para ver cómo preparaba su defensa, ¿no? Metió lo de la familia, después no sé qué otra cosa también agregó, como no, tenía que hablar y hay una realidad. Volvemos a lo que decíamos recién con Alejandro, que está primero la filtración ilegal o el contenido una vez que la filtración ilegal sucedió. Bueno, en este caso, lo que tiene que defender Marcelo de Alessandro es su nombre en el contenido de esos chats, información que se obtuvo de manera ilegal, bueno, pero que trascendió. Y la oposición, justamente, en este caso, es el argumento que le conviene agarrar, el de los chats filtrados de manera ilegal. Por eso habla de una mesa militar en la AFI, en la... me sale la SIDE, la EXIDE. EXIDE, sí, la Agencia Federal de Intervención. Gracias, Agencia, me sale la Administración. Y Agustín Rossi, justamente, el titular de la AFI, salió al cruce de la oposición de esta manera. Lo digo ahora porque recién vengo de la Agencia Federal de la AFI y firmé la denuncia que va a ser presentada el día de mañana. Estamos denunciando a Joaquín Morales Solá, a Santoro, al diario Clarín y al diario La Nación por publicar nombres de agentes de inteligencia, publicar parte de la estructura y las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia. Y además por publicar la respuesta que la Agencia Federal de Inteligencia dio a la Comisión Bicameral sobre la requisitoria y el cuestionario que nos mandó la Comisión Bicameral. Respuestas que están protegidas por la Ley Federal de Inteligencia y que tienen que ser no solamente para los integrantes de la Comisión Bicameral. Para un tercero tiene que estar anoticiado que no puede publicar arbitrariamente esa respuesta porque está dentro de la ley dentro de la ley de inteligencia. Bueno, ahí estábamos debatiendo también sobre las palabras de Agustín Rossi si un periodista puede o no publicar. Hablaba de una ley Agustín Rossi, con lo cual entiendo que no se puede en ese sentido. Habría que leer los alcances de lo que está escrito en la ley. A donde se compromete la seguridad, digamos, con ciertas publicaciones. Si vos podés publicar el nombre de un agente del AFI. Sí, bueno, el caso más conocido, más recordado es el de Gustavo Vélez, ¿no? Cuando presentó la foto de la gente de inteligencia y después tuvo problemas graves justamente por develar el nombre de un espía. Claro, pero eso en ese caso, ¿quién lo hizo? Eso lo hizo el propio funcionario. Claro. Por eso digo, el propio funcionario es una cosa. Vos podés cuestionar en todo caso si la AFI puede revelar nombres de espías. Ahora, un periodista... Estiuso, ¿no? De él estábamos hablando. Claro. ¿Un periodista puede colaborar? ¿Tiene que colaborar sí o sí en ese caso? Si vos te enterás de algo, ¿no lo podés publicar? No, no. No sé, vamos a ver lo que... Nos vamos a buscar a leer exactamente los alcances de esa ley que señala Agustín Rossi y después probablemente hablemos de este tema. Bueno, les decíamos 13 años de la muerte de Sandro. Les contamos varias cosas que están sucediendo en la Argentina hoy, miércoles 4 de enero. Pero señores, al final, la vida sigue igual. Pues, ¿no vale llorar?